Doña María Elena Miura, ¿cómo anda usted? ¿Está abrazada a algo? Ahí la veo abrazada a las lavandas. Doña María Elena Runa, ¿Miura? Sí, sí. Porque hoy estoy llena de flores. Le vi algunas otras cositas por ahí, pero hablemos de la lavanda ahora, a ver. Es mi primer año, hoy cumplo un año de España. Vamos, Reina. Un gran aplauso para la Reina. Sí, ¿sabés qué? Estoy pensando mucho, mucho, haciendo muchas... ¿Viste? Es muy fuerte. Es fuerte. ¿Y qué sintió en este año, Reina? ¿Qué le pasó en este año? Me divertí como nunca, y digo que te vi. Un año nada más, desde que se fue de capilla ya. ¿Un año? Un año, sí. Un año que estoy acá. Un día como hoy, hace un año llegué acá. Un día como hoy. Un día como hoy. Y, ¿sabés? Ha pasado tanto en este año, tanto, tanto, y siento como que ahora, en 2021, tenemos que consolidar todo eso. Porque si vos me hubieras dicho, hace dos años a mí, escúchame, ¿por qué no levantás tu casa y te vas a dormir a España? Hácelo, Reina, dale. ¿Entendés? Estuvo tan loco, pero sucedió. Entonces pensaba que esta situación que vivimos a mí me puso en un espacio muy especial, que me decidí a ocuparlo. Y eso es mi presencia en las redes. Y la verdad que, pensando en este año, siento como que cada vez hay más interés. Pero todavía es poco. Ajá. Entonces, tengo como propuesta que me ayudes, porque quiero tener un millón de suscriptores. Vamos. En YouTube. Lo va a hacer, Reina. Y también en Instagram. Y en Instagram. Entonces, vamos, porque quiere decir que hay un millón de personas que están decididas a que se difunda la salud. Usted sabe, Doña Reina, para mí es ejemplo la Reina María Elena Miura. Estamos aquí junto a Amapola, que te damos la bienvenida. Y veo esto, ¿no? Recién hablábamos de emprender, ¿no? Con el señor Diego Men, como cuando uno decide emprender o iniciar alguna acción, descubrir sus talentos, sus dones. Y para mí la Reina es un ejemplo de que no hay tiempo, no hay edad y no hay barreras para hacer lo que uno quiere y siente, ¿verdad, Reina? Y yo creo que, y siento que vas a llegar, vas a llegar al millón en Instagram, en YouTube. Venís conmigo, venís conmigo, vos sabés que yo, venís conmigo. Reina, creces vos, crezco yo, ¿eh? Crecemos todos, es así. Pero claro. Es así. Es así, es así. Mirá, hoy estaba haciendo una nota con Valeria Negro, que tiene un emprendimiento muy especial, porque ella es educadora ambiental. Y pensaba, yo tengo que presentarles a todos, a todos ustedes. Total. Ustedes son unos campeones totales. Me ahogué, habla un poquito a ver si no me pasa. Bueno, Reina, somos todos campeones, toma un poquito ahí de, ahí está, un poquito, ¿qué estará tomando la Reina? Agüita común, no creo, algo le metió seguro. No. Ah, a ver. Melisa. Acá se llama María Luisa. María Luisa se llama. ¿Qué hace la Melisa? Mirá, no sé por dónde abarcarla. Es un cordial. Es un cordial total. Bien. Bueno, ahí vemos la cocina de la Reina, los limones que siguen ahí. La Melisa es un cordial. Perfecto. Pero hay que, sirve para bajarnos. Y, por ejemplo, lo podemos tomar con lavanda. Es exquisito tomar esas cosas. La verdad que hacer las cosas que le hacen bien al cuerpo es realmente lo máximo que podamos hacer. Porque es realmente, si tenemos una concepción de la vida, que en este momento es tan importante para todos vivir bien, es que logremos hacer lo máximo con los menores recursos. Que lo que tenemos, lo tenemos que potenciar. Pero confiar. Mirá, esto que te voy a decir ahora, yo no te lo voy a decir porque soy una atrevida, ¿viste? Dígalo. Al lado de una súper astróloga. Pero tengo que decir que mañana es luna nueva. Exacto. Entonces, mañana se produce una luna nueva muy especial. Es la luna nueva de los locos, ¿viste? De los que creemos que no somos comunes. Que sentimos que tenemos una información que tenemos que transmitir y que tenemos que hacerlo. Es una luna para proponerte hacer posible lo imposible. Eso es. Es imposible que una vieja como yo logre un millón. Sí, vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Tiene que ser posible. Tienes que ser posible porque tengo buenos sentimientos. Lo que transmito es maravilloso. Te da la posibilidad de vivir bien. Entonces, nosotros tenemos que ser los más vistos, los más escuchados. Porque es lo que necesita todo el mundo. Me encanta, reina de llena. Claro, claro. Tenemos que florecer. Nosotros tenemos, mirá, el aroma de estas flores, que son flores de cannabis, se llaman terpenos. Y se paga carísimo. Yo las tengo y las vuelvo. ¿Está en agua eso? Se mete un sacudón, reina. Claro, porque es queje. ¿Eh? Es queje. Pero a ver, le sacó esquejes a la planta y las metió en agua para volver a plantar ahora, ¿no? Claro, de una tengo una madre y cuatro hijas. Bárbaro, reina. Impresionante. Sí, viste. Y esto es el ramo con el que duermo, de lavanda. ¿Cómo es? A ver, hablemos un poquito de los beneficios y de los usos de la lavanda, doña Reina Miura. ¿Usted duerme arriba de la lavanda? ¿Se lo pone en una funda? ¿Qué hace? La lavanda duerme arriba mío. La lavanda está así y yo estoy durmiendo acá. Entonces, al percibir la fragancia de esta flor, mi cuerpo se relaja y le permite al sistema nervioso central descansar. Y la lavanda es para el alma. Nosotros tenemos que tener paz en el alma. Y cuando estamos así durmiendo, los sueños son maravillosos y en general son premonitorios. Entonces, está súper bueno dormir con un cuaderno y un lápiz al lado, de manera que te despertés y podés anotar todo. Porque estamos en un momento energético muy poderoso. Es tan poderoso, mirá, lo que pensemos ahora, tan poderoso, tan poderoso, que para que esto se materialice, no va a necesitar una luna llena. Vamos a tener dos lunas llenas. Vamos. Perdón la astróloga. Pero es así, hay que pasar la info, porque todo lo que querramos ahora, pidamos, pidamos, que todo se va a materializar. ¿Te animás a pedir conmigo, Seba? Obvio, Reina. No, nos vamos al millón, nos vamos al millón. Vamos a ser millonarios. Pero te voy a decir algo. Empecemos a hacer la campaña para el primer millón. Vamos por el primer millón, Reina. Vamos por el primer millón. Me encanta. Ayudar a vivir. A vivir y ayudar a vivir. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sabés? Mirá, acá tengo laurel. Qué bárbaro, Reina. ¿Sabés qué es esto? Estos son los laureles que supimos conseguir, digamos. Los laureles que supimos conseguir. Los eternos laureles. El laurel, yo tengo... Los eternos. El único uso que tengo para el laurel, Reina, es ponerlo en una salsa con tomate. No sé, hay otros usos también en infusión, por ejemplo. El laurel no, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre. El laurel te habla de gloria. Pero a los que no les gusta el laurel, que realmente no les gusta, es a los bichos que atacan la semilla. Entonces, vos tenés que poner los frascos con hojas de laurel, entre los frascos, ramas de laurel. Y no se te apolilla nada. Por favor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un tip tras otro de la Reina María de Namura. Deme uno más. A ver, la lavanda, ¿sí? Porque yo veo que acá en Córdoba hay muchos también, muchas plantaciones de lavanda. ¿Se consume como infusión o nada que ver? ¡Claro! ¡Ah, sí! Claro, vos porque no tuviste en China, sino todos los chinos toman tejito de lavanda. ¡Claro! Es famosísimo. O sea, pero... Cuando vas a algún lugar chino, averiguás y vas a ver. Todo tipo de lavanda, más intensa, más suave, más suave y así. Todo tipo de lavanda para ingerir. Impresionante. Porque también es un cordial como la melisa. Pero mirá que tengo acá. ¡Por Dios! ¡Romero, mi amor! ¡Romero! Reina. ¡Romero! Porque mirá, el romero sirve para la memoria. Oles el romero... Y te recuperás la memoria. Es impresionante el potencial que tiene el aroma del romero. Pero el romero es lo máximo para un montón de cosas. Mirá, todas estas ramas que te estoy mostrando... El ramerío de la reina. ¡Claro! Soy una ramera. ¡Ja, ja, ja! Y con el costado de los caños de las cortinas, los ramos colgados. Entonces, a la vez que vos abrís la puerta de mi casa y el dolor es mezclado con romero, con lavanda, con la melisa, la mimosa. Mirá lo que es la mimosa. Mirá lo que es la mimosa, reina, por Dios. Y mirá el nombre que tiene, que pone mimosa. No, no, te digo, la reina ramera emiura, te digo, entras a la casa y ya te deleita. Ahora, esto me parece que está bueno para abrir los usos de las cosas. Yo el romero es unas papas con romero o lo meto en una salsita también. ¿Hay otra manera de consumir el romero también, reina? Ay, sí, mirá. Tanto el romero como el laurel y el tomillo. Vos, por ejemplo, en una fuente pones papa, cebolla, un poco de ajo cortado chiquitito, le pones un poco de aceite y una taza de agua. Y le podés poner, si querés, unas rodajas de zanahoria. Pero a mí me gusta, sí, zanahoria porque la zanahoria es más dulzona y esto es muy... muy jam. Bien. Muy varonil, así. Me gusta. Entonces, arriba le pones, arriba de todo eso le podés poner, que se hacen morrones mientras tanto, pero también le pones encima de todo eso hojas de laurel y mucho, todo cubierto de hojas de laurel y de romero. Mirá, el sabor que le queda a eso es espectacular, pero las hojas enteras que después las sacás y las todas quemadas y las tirás. Muy bueno. Es impactante el sabor que le queda. Y para poner también hojas de romero, mucho romero y encima los morrones a dorar. ¡Pero rico! Esto queda, pero maravilloso. Y es súper digestivo el romero. No solamente es digestivo, sino que también es como un activador. Digamos que, por ejemplo, está bueno a la mañana tomarse un té de romero con jengibre y le podés poner gotas de limón. Tal vez como avión. Ahí va. No. Y ¿sabés qué? Como te estás tomando el romero, te acordás de todo. Qué varón. Atentí a este ramerío. Hoy ramerío por tres o cuatro tenemos. Lavanda, romero, esquíes de María, laurel. La mimosa. La mimosa. Ay. Reina. Pero, a ver. No me tiré la estantería, Reina, por favor. No, no. Pero mirá, es que estamos olvidando que también tenemos esto. Pero esas para, a ver. ¿Usted las tiene para trasplantar ahora? ¿Están recién trasplantadas? Sí, sí. Para hacer, para hacer, no. Voy a hacer los esquejes. No es una genia. Hay que hacer esquejes. Hay que hacer esquejes. Claro. Y con agar agar, ¿no? El agar agar es caldo de cultivo en los laboratorios. Entonces, si vos preparás agar agar y lo dejás que se enfríe, cuando está ya casi frío, le metés adentro el palito. Sí. Y vas viendo, porque es transparente, entonces vas viendo todo el desarrollo de la raicita, todo un enraizador. El agar agar. Mirá, ¿enraizador el agar agar? Claro. Claro, ¿cómo no va a llegar a un millón? Sí, sí, sí. Y tenemos que hacerlo. Me tienen que ayudar. ¿Con ese urano? ¿Urano en casa 1 me dijiste que tenías? Sí, sí. Me da esa millón. ¿Sí? Y tengo abeno. Viste que ahora abeno. Urano son las masas. Urano son las masas. Así que... Está destinada. Me van a amasarme. De que me amasen. Entre las ramas. Ahora, por ejemplo, ¿va este uso, como para ir cerrando el ramerío, me tiro en la bañadera, con agua, ¿va alguno de estos tirarme? No sé. Romero. El romero. ¿Bañarte con romero? Y destreno, mi amor. Es un afrodisiaco potentísimo. Ah, lo voy a usar ya. Los baños de romero para el hombre. Pero sí, por favor, y dedícame yo. Obvio, reina, cómo no. Me encantó. Ay, qué bueno, Seba, esa energía. Me la tenés que mandar, por favor. Obvio, reina. Escuchame que, este... Bueno, vamos a trabajar por el millón. Mañana luna nueva para locos, locas y loques. Quiero cerrar con esa bebida que está ya rojita, no sé, atrás suyo. Doña reina, ¿qué hay? Ah, ese es el vinagre de frambuesa. Ah, es el vinagre de frambuesa ese. Qué barbaridad. Mirá. No. Qué espectacular. Mirá lo que es la cosa. No, ¿sabés lo que es tomar? ¿Esto en verano? ¿Qué va? En verano te pones unos hielos y el vinagre y un poco de agua. Es un trago, pero alucinante. Y ponele una frambuesita al costado. No, reina, usted, claro, vas a lo de la reina y te enamoras directamente. Una hoja de menta. Una hoja de menta. Doña reina, me encanta, me encanta, como digo, siempre una nueva propuesta que no sabe. Se va por las ramas la reina, pero... Ay, sí, me fue por las ramas. Es que es maravilloso. Son ramas y son muchos tips a la vez. Muchos tips a la vez. Es como decir agarrando. ¿Sabés qué? Le tengo que contar que mi Venus está en acuario. Y también... Y Mercurio en acuario. ¿En tu natal? ¿En tu carta natal? Sí. Bueno. Entonces, insisto, viste que acuario es el último signo de aire y tiene que ver con esto de la comunicación y las redes. Y trabajar por un fin en común, eso es acuario. ¿No? Como esta capacidad de lo grupal, de adaptarse, de proponer ideas. lo humano también representa acuario. Es como cuando dejamos de ser animales y en acuario es el humano. Ahí va, Reina. Bueno, vamos por el primer millón, Reina. ¡Ah! que he dejado de ser un animal. Yo me sentía un animal, seguro. ¡Qué bárbaro! Reina, bueno, ustedes no se pierdan los Miura Tips que los pueden ver en Instagram, en el canal de YouTube. ¿Está haciendo entrevistas regulares a través de Instagram algún día puntual o van surgiendo y les va dando fecha, digamos? O dice todos los martes. Te digo que ninguna es regular. Todas son extraordinarias. Todas son. ¡Qué bárbaro! La reina no está encendida, la reina permanentemente encendida. Téndeme nada. Yo estuve pensando, ¿viste? Y dije, ¿cómo le explico a Sebastián el tema de ¿por qué yo me siento tan acuariana? ¿Viste? Porque yo me siento como excéntrica. No estoy en el centro. Estoy al costado donde está la red. Ahí va. Y realmente poder sentir que estamos en el mundo de las ideas es maravilloso y para poder disfrutar el mundo de las ideas necesitamos el cuerpo en condiciones porque teniendo el cuerpo maravillosamente bien los pensamientos son fantásticos. Cambian los pensamientos. Y tenemos que mostrar que esta es la realidad. Yo soy una vieja real. Las demás están enfermas. ¡Qué bárbaro, reina! Te quiero, te amo, me encanta cada propuesta. Además, va tirando, como dice Amapora, va tirando, va tirando, porque sobre cada ramerío tiene una catarata de utilidades, ¿no? La reina y las... Quiero decir que lo hace de manera uraniana, ¿no? O sea, como esto, el caos, ¿no? Porque Acuario es un poco lo caótico también. Yo lo voy llevando al plano astral porque me encanta y después vamos aprendiendo también. Digo, no hay un orden en Acuario, justamente es eso, es el caos. Así que, bienvenido. Vamos por el caos del ramerío y hasta el millón no paramos, reina. Esto lo firmo. No, no. ¿Y sabes qué es el caos? El caos es la perfección. Estamos, en ese caos orden-desorden, ahí nos manejamos. Claro. Reina, qué bueno. Te amo, te quiero, si tiene algún anuncio, hágalo ahora, por favor, de lo que quiera, de lo que sienta. Y que me ayuden a llegar al millón. Ahí va. Que me ayuden y que estoy haciendo... Ay, te voy a dar la primicia, mirá, ni siquiera lo publiqué yo, te voy a dar la primicia. Todas las semanas me voy a sentar a charlar con la gente. Les voy a contar cosas. Me gusta. Un día a la semana me voy a sentar y les voy a contar cosas. Así que, cuando empiece, les voy a pedir de que me escriban y me digan de qué quieren que les hablen. Pero yo voy a empezar hablándoles de lo que más sé, que es de mí. Qué bárbara reina. La reina al natural. Ahí la queremos ver. Esto va a ser por Instagram. Sí, por Instagram. Y también estoy, voy a empezar, esta semana, voy a empezar a grabar para Facebook. Yo en Facebook tengo un montonazo. Claro, yo lo dejé olvidado a Facebook, pero está ahí, sí. No, tenemos que ir de visita. Bueno, vamos a volver. Sí, y sabés que tengo que decirte que te conté, viste, que estoy estudiando telefonía. ¿Cómo es eso que estás estudiando telefonía? Reina, ¿dónde vas? Estoy estudiando, por eso hago los libros, porque estoy estudiando el teléfono. Pero, ¿dónde? Pero alguien está enseñando, un familiar, ¿a dónde está enseñando? Claro, no, voy al profesor, voy a clase. Me encantó, me encantó. ¿Qué aprendió, Reina? ¿Qué aprendió? Y, por ejemplo, a entrevistarte a vos por Instagram. Qué gárbaro. ¿Diste la cantidad de vistas que tienes? Qué lindo. Una gran entrevista, me encantó. Qué lindo. Es una inspiración, Reina, usted sabe, sabe que es una inspiración, ¿no? Ay, sí, inspirar a chongos como vos me encanta. Yo tendría un romance con usted, Reina, esto se lo digo acá, abiertamente. Así que, estoy esperando que llegue. Aguanta, que dirás lo mismo. No, no, no tengo la boca tan fácil, Reina, pero ya nos vamos a encontrar en España, no sé, me imagino durmiendo con usted en el medio de un enramerío de romeros, lavanda, un colchón. Ay, yo me sentiría re ramera, te juro. Qué lindo, Reina, qué lindo, este, hablar de estas cosas con usted. ¿Qué almorzó hoy la Reina? O no almorzó. Ah, hoy riquísimo, hoy riquísimo. Una ensalada verde, que la base era perejil, pero tenía brotes de cebollita, de ajo, todo de la huerta. brotes de cebollita. Y apio. Sí, es riquísimo. Todo es, vive en la magia la Reina. Y después, eh, venían unas ensaladas cocidas, que fueron morrones, y remolachas, las dos preparadas por separado, con distintas hervas. Y después de un plato de habas con, acá se llaman, son los hongos, distintos tipos de hongos. Tipos girgos, las cosas así. Zetas. Acá hay una variedad de hongos maravilloso. Ah, impresionante. Qué ridico, o sea, le metió hongos, metió habas, metió ensaladitas. las habas, estaban esas habas increíbles. Increíblemente ricas. Se me hace agua la boca. Delición. Ay, sí. Reina, te amo, siempre no dejás sorprenderme, y eso me encanta, porque es que estás viva, en movimiento, y en plena expansión, permanentemente. Esto no tiene fin, Reina. Y ahora hago vivo, así que esto es más vivanacha. Te mando, veo esa calabaza ahí atrás, los limones. Ay, ¿Viste? Esta es la hermana chica de la otra. sí, la veo ahí, hermosa. Qué altamañón que tiene la gorda. Qué rico, qué rico, qué bárbaro. Es la gordita de la casa. Es la gordita, es la gordita, la chanchita de la casa. Ahí va. Reina, te mando un abrazo astral, enorme. Ya empezamos a trabajar por el millón. Ya están pidiendo ahí en el Instagram. ¿El Instagram de la Reina? Sí, sí. Y ya se está pidiendo. María, de un bajo, elena-miura. Ahí la encuentra la reina, también la encuentran en el canal de YouTube, a la reina Marielena Miura. Encuentran también las columnas acá en la ensalada. Bueno, información que se va expandiendo, compartiendo, y bueno, amplificando. Y nos vamos sanando, y nos vamos sanando. Así vamos sanando, caminando, 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 nos vamos sanando. Doña Reina, te mando un abrazo enorme, gigante, y será hasta el próximo encuentro. Gracias, como siempre. Chao, 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 chao. Mi astro lo va a preferir. Chao. Se ven las luces, y en el cielo claro, también se ven las luces. Quiero viajar, y no voy a apagar, y quiero un viaje estelar. Que me lleve el horny, que me lleve el horny, que me lleve el horny, eso sería viajar, eso sería viajar.